hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola buenas tardes bueno estoy en la pequeña terraza de nuestro dormitorio muy pequeña pero suficiente para cintiar ahí para mí bueno no sé dónde ponerme para no tener problemas con el sol acabamos de llegar de Torjón de Ardoz y allí tuve que hacer el trámite de sacarme el carnet de conducir aquí en España porque porque en un mes más o menos vamos a salir Inglaterra el Reino Unido vamos a salir de la Unión Europea qué quiere decir que después de eso mi carnet de conducir no vale nada aquí porque no vamos a formar parte del acuerdo y ya que no hemos llegado a ningún acuerdo en ningún momento he decidido sacarme el carnet de conducir aquí en España todavía estamos en la Unión así que yo tengo el derecho de hacer lo que se llama el canje un canje que es canjear que es simplemente hacer como es una transferencia de carnet de conducir si no si espero voy a tener que hacer la prueba las dos pruebas la prueba de teoría y luego la práctica y no quiero hacer eso porque hace mucho que no 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 conduzco bien digo oficialmente bien entonces fui allí tuve que hacer una prueba se llama signo psicotécnica psicotécnica creo y es una prueba de tienes primero tienes que tiene que examinarte un médico una doctora me examinó y me dijo que estaba yo estupendamente ya de la presión sanguínea los latidos de corazón todo eso bien bien luego entré para hacer la otra prueba con un doctor también pero es una prueba de los reflejos de la vista y bien aprobé y él dijo que con una máquina que te mide los reflejos y eso dice que saqué más de la media en cuanto a eso y luego tuvimos que ir a una gestoría para entregar los papeles todos los papeles y ellos van a hacer el trámite normalmente hacemos los trámites nosotros pero es mucho trabajo mucho trabajo mejor que lo hagan los expertos y nos ha costado 80 euros que no me parece muy caro si yo si yo puedo conducir en españa sin problemas después de la salida de la unión europea estoy flipando pero bueno otra experiencia algo nuevo y tengo que decir que toda la gente allí era súper amable súper amable y a uno el doctor estaba practicando su inglés conmigo la doctora quería clases para su marido y que total la experiencia fue muy muy buena la chica de la gestoría tenía un poco de mala leche pero bueno todo ha salido bien y ahora estamos en casa y en tres semanas voy a recibir mi carnet de conducir españa así que tengo mi nie entonces soy presidente de españa pago impuestos aquí y voy a conducir como un español así que ya que más convertirme en español no creo pero porque no hay opciones o si hay opciones no sé pero no me interesa entonces ya todo ya se ha acabado y estamos en casa otra vez que bien que bien después de otro trámite pues hasta luego adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego un saludo